Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 29 de diciembre recordamos a Santo Tomás Beckett Aceptó la muerte por el nombre de Jesús y por la Iglesia Cuando poco antes de morir Tomás Beckett pronuncia estas palabras Se realiza una parábola extraordinaria de testimonio cristiano Aquel que había sido un hombre de poder habituado a mandar Muere como siervo de Cristo y mártir Al fin de no renegar de la fe y de custodiar la libertad de la Iglesia Católica Hombre de Estado Nació en Londres en 1118 de una familia de origen normanda Tomás desde joven fue iniciado en la carrera eclesiástica Formándose en la abadía de Merton Estudia seguidamente en Francia En la Universidad de Bolonia Y se distingue inmediatamente por sus cualidades intelectuales En el año 1154 Se convierte en diácono de la diócesis de Canterbury El año después el nuevo rey de Inglaterra Enrique II lo nombra casiller del reino Tomás es el hombre de más confianza del monarca Vive una vida agitada y no desdeña los símbolos de privilegios de poder Sin embargo, el futuro santo no deja de ser generoso con los pobres Y muestra una libertad interior también frente al soberano Del que se convierte no solo en consejero Sino también en amigo Es conocido en la historia como el mártir de la fe y de la libertad La conmoción suscitada por este asesinato fue inmensa Más allá de los confines de la Gran Bretaña Tanto que solo tres años después El 21 de febrero de 1173 El Papa Alejandro III consagra su martirio Elevándolo al honor de los altares El 21 de febrero de 1173